Y como no está Cristian Vialta, podemos hacer Bluetooth. Hablamos de selección nacional, pero esta vez de la Sub-23 vamos con el pájaro, picón, picón. ¿A dónde está Cristian? Ahora sí salvadoreños, vamos juntos a ganar. Arriba con la selección. ¿A dónde está Cristian? Esa es la pregunta. No era hoy lo de Carlos Vives, no, no es hoy. No, 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 no. Para enfrentar el preolímpico en México, buscando un cupo a los Juegos Olímpicos, que aún no se sabe qué va a pasar con ellos, pero para buscar los Juegos Olímpicos y vamos a hablar sobre lo deportivo específicamente. El técnico Rodolfo Góchez se ha ausentado de la práctica el día de ayer y ahora también porque está mal de salud, tiene una enfermedad muy común, que no es el coronavirus para no alarmar a nadie, muy común aquí en nuestro país. Pero me llama la atención la convocatoria, me llama muchísimo la atención la convocatoria de Rodolfo Góchez, que ha venido haciendo no ahora, sino desde varios microciclos atrás, ya solo es la próxima semana que les queda. Señor Calderón, información, yo le preguntaba por jugadores del once deportivo y que me decía que el equipo no los había prestado. Primero dígame cuál es esa enfermedad tan común en nuestro país. Ah. ¿Qué pasa? No los han convocado. Sí, cuando los convocaron no los prestaron los dirigentes. No los han convocado. Cuando los convocó para ir a Costa Rica a realizar dos partidos amistosos, estos jugadores lamentablemente no pudieron tener el tiempo que Rodolfo quería con ellos. Para mí se comete un grave error en no convocar al medio campo del once deportivo, que es muy bueno, que está jugando juntos además y eso te da. Pero ¿estás seguro que ese medio campo del once deportivo es mejor que el que tiene Góchez ahora en la sub-23? No estoy seguro si es mejor, pero creo que pueden llegar a potenciar a esta selección. Y no arrestar. Porque no los prestaron. Alianza igual no prestó nunca a sus jugadores. Pero ahí está Ezequiel Ríos. Ahí está. Ahora, porque ya estamos a cuántos días dijiste del torneo. Pero hace dos meses no lo prestaban. Entonces seamos congruentes. Para mí, para mí se equivoque en no llevar a esos jugadores. Aparte tampoco he convocado a Kevin Berríos. Claro, nunca se va a quedar bien con una convocatoria. Seguramente al señor Góchez. Hay que preguntárselo. Se lo preguntamos ahora a auxiliar técnico y ya lo vamos a escuchar. Ya lo vamos a escuchar. ¿Sabes cuál es una de las grandes dudas? Hoy hablando con compañeros, incluso en el gráfico mañana va esa nota. O sea, es probable que Roberto Dominguez sea convocado para la mayor en la fecha FIFA. Y Roberto Dominguez sería una baja muy sensible para la sub-23. No, pero creo que ahí Carlos de los Cobos tiene que saber que es un partido amistoso. Que si bien es cierto, se juega a punto para el estadonal. Tiene como suplirlo y que vaya el chico con la 23. No, no tiene que saber. El año pasado no le importó mucho. El año pasado Guillermo Rivera necesitaba a Brian Paz. Sí. Y Carlos de los Cobos se lo llevó a pasear a Japón. Lo tuvo sin jugar un solo minuto y sin entrar en la convocatoria para la Copa de Oro. Y lo perdimos para la sub-23. Por eso, pero entonces, ¿qué decisión es la que hay que tomar? La decisión correcta, las prioridades, los objetivos. Si a esta sub-23 el señor Carlos de los Cobos dice, Hey Rodolfo, te va a servir muchísimo, tenemos opción, llevas un buen grupo. O la otra vez decir, mira, no te prestaron los jugadores, otra vez vamos patojos como siempre, haciendo las cosas mal, entonces déjame a Domínguez con la selección mayor. Pero esas son decisiones que no las podemos tomar nosotros. No, por supuesto que no. Se supone que si están trabajando ellos ahí, son los que tienen que tomar esas decisiones. Eso partiendo del hecho de que a los Cobos le importa la sub-23 también. Que no le ha importado relacionarse con ningún cuerpo técnico de la selección. Pero, de nuevo, nunca se reunió él. Cierto, ciertamente. Es por eso, pero eso no lo podemos resolver nosotros. A ver, pero mira, rápidamente, de memoria he sacado un listado ahorita de jugadores que me parece extraño no verlos en selección. Respeto, por supuesto, la opinión del señor Rodolfo Boiches, a quien le mandamos un saludo y ojalá se recupere pronto de salud. Pero Kevin Berrido se está teniendo minutos en el Club Deportivo Águila y fue importante cuando Roberto Domínguez se lesionó en la serie contra Panamá el año anterior. Walter Chihuila también fue importante y está teniendo minutos. Brian Paz ha tenido pocos minutos, pero igual ha jugado. Metió dos goles. Kevin Menjibar, un volante por afuera. Buen jugador. Muy buen jugador del once deportivo. Marvin Aranda, también de Paz, que no lo vi ahora en la convocatoria. Elvin Alvarado, son todos que han tenido minutos en primera división. Es cierto, él ha llamado ahora a muchos jugadores de Santa Tecla que él conoce porque tuvo... Y todos han jugado en la SU-23, eso es lo que mencionaste. No sé si Quique Contreras todavía le da la edad para jugar en esta selección, pero también es otro buen prospecto si lo es. Vamos a esperar a que se recupere para preguntarla a él, pero esto fue lo que dijo su auxiliar técnico y también el Cheque Rivas. Sí, prácticamente es la base, porque ya no hay más que ver, pues a excepción de unos que posiblemente vengan, que están afuera para la próxima semana y otros que a lo mejor vamos a tener que dejarlos fuera porque solo podemos llevar 20 jugadores, incluidos tres porteros ahí, ¿verdad? Y hemos visto a los muchachos que están en el once deportivo y el profe, pues es decisión de él, ¿verdad? No llamarlos, creo yo que él tiene una idea clara y muchas veces que el jugador puede estar rindiendo en su equipo, pero cuando vienen a la selección y sobre todo si el entrenador tiene una idea diferente, a lo mejor no se ven tan bien y puede ser que por ahí sea la decisión que ha tomado el profe. Pues la idea del profe es proponer juego, pues, y es lo que venimos trabajando. La verdad que no pensamos en ir a defenderlos, primero porque no es la idea del profe y segundo porque creemos que para ganar un partido hay que ir a buscarlo y si no es así, pues tenemos más probabilidades de perder, pues. Entonces eso es lo que nosotros pensamos proponer y los muchachos están en esa misma sintonía. Acá vienen creo que los mejores del país y somos afortunados en ese aspecto y bueno, para eso lo hacen, para estar a la altura de un torneo de esos con las selecciones que nos enfrentamos y sin duda que sí, creo que cada uno del jugador que está aquí representa a la selección, a todo el país, aquí no es equipo, no es nada y no todos nos metemos a lo que queremos y creo que eso nos ayuda a todos como grupo para prepararnos mejor. Bueno, esta es la participación del preolímpico de El Salvador. Iniciará el sábado 21 de marzo contra Canadá a las 1.30 de la tarde, 24 contra Honduras a las 7 y media y el 27 contra Haití a las 5 y media. Dos de los cuatro equipos pasan a semifinales y los dos finalistas se clasifican a los olímpicos de Tokio 20. Ahora, en semifinales tendría un hipotético duelo contra México, Estados Unidos o Costa Rica. En caso de que pase. Lo más, algo que no sienta bien es que dejas abiertas otras ventanas donde la gente con lo que venías diciendo y manejando a algunos jugadores que no son convocados, dejamos otra vez de que bueno, si las cosas no salen, ah, es que el técnico no llamó a esto y empezamos a nublarnos un poco de cara al resultado. Pero, Diego, si tú te comes un año de microciclos, de no estar con tus equipos, de estar con la selección cada vez que el técnico lo requiere, y 15 días antes porque Berrios tiene que estar ahí... Usted dijo que en selección tiene que estar los mejores. Ah, ok. Eso en un fútbol ordenado. Si se olvidaran de los benditos microciclos, que no sirven para nada, y hubiesen dicho, bueno, esta es mi base, 30 jugadores, si los equipos no me lo quieren prestar porque no se los prestaron, por eso no van esa gran cantidad... Entonces, si ellos hubiesen trabajado la fecha FIFA y hubiesen hecho partidos o esos microciclos en fecha FIFA donde el equipo se ve obligado a entregar a los jugadores, quiera o no, los tiene que entregar, eso en un fútbol ordenado. Pero como aquí inventan, por un lado, los equipos no prestaron a los jugadores, el técnico no puede rechazar a jóvenes que han venido un año trabajando de manera seguida, y otra vez nos quedamos a lo mejor sin tener a los mejores. ¿Por qué? Porque vivimos en un fútbol confundido, desordenado. Vamos a revisar la portada. Quedó claro que es tema del técnico nacional de la Sub-23 que no estén los jugadores del Once Deportivo, pero que sí los han visto. La legión preparada, mira, hablando de la 23, no sabía qué portada de mañana, Chelo. De los jugos ha llamado a Eric Rivera, ha llamado a Domínguez para la mayor, ha llamado a Punyed, ha llamado a Seren, a Jaime Alas. Esos por el momento son legionarios que ha llamado. Ya lo tenía, Chelo, y no lo quería decir en el mes pasado. Perfecto. Por eso habló de Domínguez. Bueno, hasta acá la información deportiva. Gracias, Roderio. Gracias, Chelo. Gracias, Eugenio. Amigos televidentes, de parte de todo el equipo que hace posible el Gráfico TV. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Que descansen. No estrellamos la nave. Mañana vuelve Cristian Vialta a este lugar. Que pasen feliz noche. Gracias, Chelo. Continua. Continua.